Hola, ¿cómo están todos? Para este viernes se termina la semana y ¿saben qué? Va a estar helado en la mayor parte del país, con temperaturas bajo cero en gran parte de la Patagonia. Tendremos nevadas también para el sur de la región pampeana, heladas y además también tiempo inestable que todavía va a permanecer para la provincia de Misiones. El resto de la región tendrá cielo parcialmente nublado y en relación a las temperaturas entre los 19, 20 y hasta 21 grados, ¿qué va a pasar en el área central de nuestro país? Les cuento que se esperan temperaturas muy bajas, sobre todo al sur de Buenos Aires y también al sur de la provincia de La Pampa, dos grados bajo cero, así que también a prepararse porque las heladas estarán más presentes que nunca. Mínima de un grado también y para el resto de la región entre 2 y 3 grados, un invierno que la verdad es que recién arranca pero ya está con todo. Tendremos máximas entre los 11 y hasta 16 grados. Nevadas por supuesto en zona cordillerana y precordillerana de Cuyo y para la región tendremos mínimas entre 2 grados bajo cero y 1 para San Juan y Mendoza. En San Luis habrá nubosidad variable mínima de 1 grado y en relación a las máximas no serán tan altas entre los 13 y hasta 16 grados. Vemos entonces que para el noroeste argentino se espera cielo despejado para Catamarca y La Rioja, mínima de 4 y máxima de 19. Parcialmente nublado todo para el centro de la región, para Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, mínima de 5 y máxima de 15 grados. ¿Qué va a pasar entonces en la Patagonia con este frío, con este invierno que se viene a full? Para el norte de la provincia de Neuquén tendremos entonces mínima de 1 grado bajo cero y Río Negro 2 grados bajo cero también. 13 será la máxima y las nevadas en la mayor parte de la Patagonia. Todo para el centro y sur, en Bariloche también, en la costa atlántica de la provincia de Chubut. Inestable al sur de la provincia de Santa Cruz y nevadas para Tierra del Fuego. Temperaturas mínimas entre los cero y un grado bajo cero y las máximas de nada más 5 grados. Pero para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Abríguense, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!